Próximo capítulo en Sortera Otra Vez. Con Colo. Con Rodrigo no pasó nada. Se quedó dormido en tu casa. Sí, pero en el sillón, solo. ¿De verdad? ¿Y tú? ¿Todavía lo quieres? Simulovich, S.A., se acabó. Se acabó para siempre. Apenas tenemos tiempo para sacar las cosas y cerrar todo. Soltera Otra Vez. De lunes a viernes a las nueve y media de la noche por Telerama. Cuando me die.